Bienvenidos a las llamadas Wi-Fi de Orange. Antes, si no tenías cobertura, no podías llamar. Ahora ya puedes hacerlo. Con llamadas Wi-Fi de Orange, con cualquier Wi-Fi, tendrás cobertura. Solo tienes que activar este servicio fácilmente en tu móvil y podrás hablar incluso desde un sótano, un parking o una casa aislada en un pueblo perdido. Llamadas Wi-Fi es un servicio de Orange con el que podrás realizar llamadas desde donde antes era imposible, sin cortes, al mismo precio que una llamada normal y sin consumir datos como ocurre con algunas aplicaciones. En Orange estamos invirtiendo más de 3.000 millones de euros en una red de superbanda ancha para poder ofrecerte la mejor conexión estés donde estés. Llamadas Wi-Fi de Orange. La mejor conexión, mejor donde parecía imposible. Orange.